Okidoki, todo listo para emprender una vez más nuestro camino hacia las tierras inferiores. Aunque creo que sería más apropiado decir eso de dejarse caer, o simplemente, a... bajar de las nubes, y... poner pies en tierra firme, pero en fin, se me entiende. Próxima parada, la región de la Nairu. Link, debemos llegar a tiempo. Y tu amigo mío, debes ser el héroe que necesita Zelda. Y ya puestos hablando de poner los pies en tierra firme y tal... No, en serio, ¿a quién se le ocurre tener su tienda así? No sé, es como si... de repente le diese por... tener su tienda en un barquito que va... sin ton ni son, por las islas, o yo qué sé qué. En fin, hay gente que tiene unas ideas un poco... descabelladas. Pero tener una tienda flotante, voladora, y todo eso, pues... No sé, espero que no se espere... tener muchos clientes así, porque el acceso a dicha tienda es un tanto puñetero. En fin, cosas. Creo que nadie se imagina las razones por las cuales apenas tienes clientes últimamente, Terry. Y no, no me refiero a esas vistas que ahora mismo me están atormentando tanto. A ver, no puedo dejar de mirar... a estas vistas. Joder, qué inquietante. Los objetos, miremos los objetos, los artículos, solo los artículos, por favor. Sí, 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 mirar objetos, artículos, mirar solo eso. Ah, creo que es una gran inversión. Bueno, de hecho, no es que lo crea, es que es una gran inversión. No, 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 no. Has conseguido un turrón suplementario. Es un pequeño monedero que te permite guardar 300 rupias más. Y ya puestos. Eh, ya, eso no es que suene muy convincente Pero, eh, podríamos intentarlo en las tierras inferiores y tal ¿Y por 50 rupias? Has conseguido el cazamariposas Atrapa pequeños insectos y otras cosas Oh, y otras cosas, a secas, o sea, genial Echemos la imaginación Acércate sigilosamente y píllalos por sorpresa Eh, vale, no echemos imaginación a eso último porque sería inquietante No, no, eso último es inquietante Por favor Y hablando de cosas inquietantes Me arrepiento mogollón de no estar echándole un vistazo al cazabichos En serio Me arrepiento seriamente Terry, por lo que más quieras Deja ya de darle a los pedales En serio, tío Vale Link, vamos a hacer como que no hemos visto nada Por favor No hemos visto nada Vale Y ahora Rapidito, querido amigo Que Zelda nos aguarda Ay, un salto de fe por tu amiga de la infancia Como eres, Link Región de la Nairu Allá que vamos Por acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, espera, espera, espera. ¿No tenemos porcentajes? ¿En serio? Fai, en serio, eh... ¿Dónde se quedaron tus porcentajes, eh, chiquilla? Ah, espera. ¿No? No. 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 ¿Se BBC? Esto va a ser divertido. ¡Uf! Lo que nos ha costado. Y eso que no hemos movido apenas. Ah, con cuidadete. Hmm, y hablando de eso... Vale, ante enemigos eléctricos, lo mejor es cambiar de escudo. Total, en este lugar no creo que tengamos demasiado peligro de que el escudo acabe un tanto charruscadito. Que saludo a provocar siete pasos. ¿Se, este lugar keeparaрач просто por este rango? Luis Ramón, muchos de nosotros informemos en actos de vida. Ojalá quiere decir eso, esto dice tin anónimo. ¡Cantos los semuanyos! Que empezaron a transmitir el envío al alrededor de unbando. ¿V a tener la meta manera activada? Hmm, interesante. Vale, puerta bloqueada. Y otra que más de lo mismo. ¿Qué poco tacto tienes? Ahí va, guau. Toma tecnología ancestral. O sea, fuera coña, si en serio. Aunque aquí estos colegas son un poco bordes. En resumen, gracias a zurrar a este mecanismo hemos hecho que parte de este espacio retroceda en el tiempo. O sea, menuda brecha en el espacio-tiempo. De verdad. Gracias por la idea, colegui. O sea, ¿cómo no aceptar semejante despropósito de plan? O sea, ¿no? Vale, está visto que por aquí solo funciona hasta esa zona. Habrá que probar por el otro lado. Okidoki, vamos allá. Oh, una arrupia roja, vale. Hmm, interesante. Son un pelín bordes, pero bueno, supongo que es lo que tiene cuando estás trabajando. Nadie quiere que le interrumpan en pleno trabajo. No, 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 no. Kataplum, cimpun. No, 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 no. No, 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 no. Esto va bastante bien. Vale, otra propinita. Poco a poco, a ver, poco a poco, la verdad es que uno hace una pequeña fortunita, ¿sí? Has atrapado dos hormigas de Lanairu. Dicen que almacenan agua en el fondo de sus hormigueros para sobrevivir en los desiertos más calurosos e inhóspitos. O sea, justo donde estamos puñeteramente hablando. No nos engañemos, estamos así, por algo. O sea, que estamos aquí por algo, digo yo. A ver, estamos aquí para salvar a Zelda, ¿no? Para recolectar bichos. Cada uno puede tener sus hobbies, Link, pero no es momento para darle caña a los hobbies. Ah, genial. Hemos pasado de los sapos de fuego a los sapos de arena. Menuda cruz. No me tientes, colega, no me tientes. No, no. Venga, ya me cachis, Link. Ay, colega. Ha ido por los pelos, no, por lo siguiente. Ha ido por los pelos, no, por lo siguiente. Jue, que desvíos más tontos tenemos que dar. Directos. Exacto. No. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Ah! ¡Suscríbete! O sea, me inquieta bastante que las bombas no se hundan en la arena, pero bueno, cosas más raras hemos visto. Aunque esta, siendo sincero, es un poco también de traca. Vale, es que desde aquí dudo que pudiésemos alcanzar el mecanismo. Perfecto, ya está. Como si tal cosa. ¡Bum! ¡Petén! Ah, también hemos traído de vuelta al yerbajo de turno. Yerbajos de turno, en plural. ¡Suscríbete! Ah, Link sonríe y asiente. Tú sonríe y asiente. Has atrapado una gerúdula. Tienen unos ojos más bonitos que el mar y sus alas lucen como delicados cristales. ¡Oh! ¡Qué descripción tan ñoña! Aunque me nombra... ¡Vamos! El nombre me mola. Es un nombre bien pinto, ojo, eh. ¡Gracias! 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 ¡ ¡Oh! ¡Otro broche calabérico de oro! O sea, una rareza entre rarezas, pero lo del brillo dorado salta a la vista porque es. Porque es oro. Punto final. O sea, no le demos más vueltas. Es oro. Solo eso. Bueno, has conseguido una flora arcana. Dicen que estos milagros de la naturaleza llevan floreciendo desde... Hace eones. ¿Y brillan en la oscuridad? ¡Eh! Buen dato curioso. Brillan en la oscuridad. Mola. Dato curioso donde los haya. ¡Oh! ¡Ánimo! ¡A ver! ¡Buah! No me puedo creer que esto sea tan fácil, pero mira que útil es. ¡Vamos allá! ¡Á! ¡Vamos allá! N-N-N-N-N-Y-T-O apuntamos. Menuda vuelta nos espera, ¡puff!, y tanto. Da que pensar el antes y el después, aunque claro, el paso del tiempo es... inevitable. En fin, Link, tú céntrate en lo importante, hay que dar con Zelda. ¡Jope!, ¿cómo se mueven aquí? ¡Ale!, ¡ahí te quedas! ¡Jope!, ¡jojo!, ha sido impresionante eso. ¡Gracias, Fai, gracias! ¡Mario, es mi pasión! ¡Oh! Pues, mira, es un buen objetivo de rastreo. Muy sutil, señorita. ¡Mario, es mi pasión! ¡Mario, es mi pasión! ¡Mario, es mi pasión! ¡Mario! ¡Mario, tu espíritu! ¡Mario, tu espíritu! ¡Mario, tu espíritu! ¡Sorpresa! 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 ¡Vale! Estamos aquí... Ok, vale, genial... Esto se complica un pelín de nada... Un pelín de nada, bastante... Vale, el chictajo que capturaron... Bueno, que capturaron... En el pasado, pasado, pasado lejano... Hmm... ¡Sorpresa! ¡Ehh! ¡Espera! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué tipos más molestos! Vale, a ver... No llegamos... A ver qué hay por aquí... ¡Qué puñetas! Has conseguido una planta rodadora. Si la pones a secar hasta que se quede como una piedra, igual sirve para algo. ¿Ein? ¿Hola? ¿Vale? Vale... Hmm... Creo que ya lo tengo... Un segundito... ¡Ale, Hop! Link... ¡Ale, Hop! A ver... Tío, ¿la puntería dónde la tienes? Ahora... Bien... ¡Esa bien! ¡Esa muy bien! ¡Esa bien! ¡Esa muy bien! ¡Oh, oh! Jope... Hasta podemos traer a esos enemigos de vuelta. Lo inquietante es que la palmasen aquí mismo. O sea... No sé... Me parece un lugar inquietante para palmarla, justo en su puesto de vigilancia. Sí, inquietante sin duda. Tranqui, chiquitín... Ahora estamos contigo. ¡Ah, Link! ¡Qué puñetas! ¿En serio? ¡Jope! ¡Uf! A ver... Esa tecnología ancestral se las trae. Tú, tel escarabajo se ha convertido en un... Eh... Vaya, el chiste se deja fácil, ¿eh? ¡Telescarabajo con gancho! No, no, si el chiste se deja facilísimo. Ahora tiene unas mandíbulas más grandes que le permiten transportar objetos... O cosas a secas. Si necesitas dejar caer algo con precisión, pulsa ZL para obtener una vista de pájaro. Te resultará muy útil. No lo olvides, en serio. Eh... Chiquitín, un consejito. Mejor que te largues tú también, o sea... O sea, creo que es... Bueno, ya se me entiende, o sea... No hace falta que siga. Hay que mejorar un poquitín estos controles, ¿sí? Ah, y esta es la vista de pájaro. ¡Qué horror! ¡Venga ya! O sea, ¿hola? A ver, eh... Vale, un poco de más altura, por favor. No, 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 no... ¡Vamos! 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 Bueno, pues En la práctica funciona bastante bien Cuando te acostumbras, claro Cuando te acostumbras Que si no, esa es otra Vale Más de lo mismo por aquí Ay, por el amor de... De la diosa habráse visto O sea, porque sé que no llegamos Pero me encantaría Nos ahorraría mucho curro No, 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 no Que te den Pero que te den a base de bien Oh, bec Oof Hmm Vale. Más complicaciones por aquí. ¡Oh! Qué graciosetes que andamos, eh. Ya veo. ¡Oh! 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 ¡ A ver Ah, no, cachis Un poco de altura, eso es Espera, Link, espera Ahora Ja, ja, pelele Está visto que por aquí Vaya, sí, se complica un pelín el asunto Oh, 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 bien, bien, bien Bien hecho, Link, bien Uff, menuda carrerita, pero Bien, colega, bien Gran carrera, sí, señor Mmm, mmm, no me convence Uff, ufa Por los pelos Bien, 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 Link Eso es, así me gusta Vale Ahí tendríamos otra vagoneta A ver si podemos hacer algo con la misma O si simplemente Como atajo de por sí es la repera Así que bien está lo que viene acaba Sí, muy bien Vale, sigamos Mmm, vale Vale, ahí está Un cactus bomba Oh, 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 oh Que se nos va, que se nos va Que se nos va solo A ver A ver Vale, esta zona Ah, ah, ah Luego por acá Nos quedaría por investigar todo esto Oh Vale, esto Prometo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¡Oh! ¡Pengar! ¡Ah! ¡El TEMPLO DEL TIEMPO! ¡Qué apropiado...! ¡Huup! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los falsos criativos? ¡Ah! Lo que pasa con los rotos que se han hecho hoy... ¡Ya está! ¡Es para que me guste! ¡Voilá! ¡Buen viaje! A ninguna parte. Que sutil. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cachis! ¡Jope! En toda la frente. ¡Ja, ja, ja! Mmm. Interesante. ¡Ay! ¡Qué ingenioso! Muy bien. Pues en ese caso... A ver... Un poco de distancia... Y al lío. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Toma corte! ¡Ja! En toda la cara Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Ah, ya, no hay quien discuta eso ¡Oh! ¡Oh! Así que dos que se te parecen atravesaron estas puertas para llegar al templo ¡Qué apropiado! Ahora solo hay que seguir el mismo camino, lo cual se dice más fácil de lo que es en realidad ¡Qué apropiado! Ah, ¿y ya está amiguito? Vaya Está un poco, un poco tieso, ¿eh? Era mala idea, era mala idea, era muy mala idea Era una idea terrible Pésima idea, sin duda ¡Venga ya! O sea, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos ¡Qué fastidio, joder! ¡Qué fastidio! No 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 ¡Gracias! No, no es momento, chiquitín, no. ¡Ah, venga ya! Oh, pobres, no podéis salir de ese espacio-tiempo, ¿eh? No pasa nada. Vale, ahí os quedáis. En los huesos. A ver tú, ¿pero qué haces aquí? Uff, o sea, uff, en lo que vendría a ser el camino chungo, no, lo siguiente. ¡Oh, qué chico! Que pasamos las rocas. Vamos, luego, vamos. ¡Cambio, mis hijos! ¡Cambio, mi madre, tu madre, tu madre! ¡Hasta un rato de tómar! ¡Hasta un rato de tómar! ¡Cambio, mi madre, tu madre, tu madre! No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, pero me sorprende, que no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. O sea, se da por hecho, joe, se da por hecho. No es tan complicado. Por favor, en serio. Menudos consejos das en ocasiones. Entró eso y los porcentajes me dejas todo loco, señorita. A ver, vamos a darle un poquitín de puntería a esto. Bien, algo es algo. A ver... Por ahí no creo que haya nada interesante aparte de un camino de vuelta, posiblemente. O sea... Sí, aparte del camino de vuelta, no me parece que haya nada particular. Nah, a otra cosa, mariposa. A ver, según este camino que nos ha hecho nuestro amigo robotito, este es el camino a seguir. El camino seguro a poder ser. Oh, sí, el camino seguro. Cuidado. Cuidado. Y la que se nos puede liar. Y hablando de liarla... Vení aquí, pajarraco. Vení aquí, que te vas a enterar tú. Vení aquí. Ah, qué sensación tan placentera. Y tanto que sí. Sensación placentera. ¿Dónde las haya? Ah, mariposa. ¿Qué pasa? Mariposa. Ahora, ya que sí. La barata, ya que sí. La barata, ya que sí. Toma ya, que buen truco de magia donde los haya. Y tanto que si, que pedazo de truco de magia. Bueno, veamos. También podríamos ir por allá, seguir por allá, ir por acá, por acá, por allá. Ay, de verdad, ¿por qué este desierto tiene que ser tan tocho? No sé, de verdad, da que pensar. Es tochísimo. Vale. A ver, ¿qué podemos hacer aquí y allá? Y por cierto, ¿dónde leches estamos? Ah, vale Ah, 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 ah Ta-da Easy peasy Oh, ¿y esos dos tolais? Joder, qué manía de traer de vuelta a todos los tolais Vale, y no volváis No, 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 no No, 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 no Jope, pues da que pensar lo de estos mecanismos, vale Por lo menos tenemos el primero ya localizado, que algo es algo Ahora solo habría que ponerse con el resto Muy bien Vale, si aquí está el primero Ay, ay, ay A ver, ¿por dónde tiramos ahora? Oh Catapun Chimpun Pum pun Ahí está Jaja, toma ya Qué práctico Interesante Tomemos más medidas para evitar accidentes laborales El capatá Sí, sin duda es un buen consejo Objetivo del mes 150 con tenedores El capatá Oh Ok Vale Vale ¡Gracias! 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 ¡Fenomenal! Vale, con esto ya hemos alcanzado esta zona también. Y... ¡Toma, atajo! Turnos de limpieza en el Templo del Tiempo este mes, el capataz. Vale. A ver, por un Lanairu más verde, plantemos más árboles, el capataz. Uff, este mensaje envejeció fatal. ¡Ay, Link! ¡Gracias! ¡Gracias! Mmm, sí, ahí se va nuestro transporte. ¡Cachis! La idea era buena, solo que la parte en la que todo se torcía no estaba controlada. No. Esa parte no estaba improvisada siquiera. Si no lo veo, no lo creo. No me lo puedo creer. ¡Pensamos! ¡Fin bana! ¡Cachis! ¡Uff! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahora, ¿con qué? ¡Xah'... ¡No! ¡Mari, le voy a... ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Energía eléctrica! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! Ah, vale. Mineral de Eldin. Mola. Bien, tenemos el atajo desbloqueado. Ahora ya solo queda dar con la fuente de electricidad. Cosa que se antoja un poco complicada. Bueno, no se ha complicado ni nada el asunto, eh. ¡Que va! ¡Para nada! 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 ¡Una ropa azul! ¡Para nada! ¡Una ropa azul! ¡Jope! ¿Cómo era este sitio en el pasado? O sea, de verdad, menudo cambio más bestia. ¡Mmm! ¡Lambe! ¡Ven aquí, bichito! ¡Te necesitamos! ¡Eso es! ¡Qué majo que es nuestro bichito! ¡Y qué útil, por favor! ¡Qué útil! ¡Sobre todo lo de útil! Mmm, puede que haga falta un poco más de chispita. ¡Sobre todo lo de útil! Mmm, vale. Lo que falla es lo de arriba. Creo. O sea, no lo tengo muy claro. ¡Sobre todo! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Esto es horrible A ver Vale, no es lo de arriba, es lo de abajo Jope, Link Pero que leches te pasa Ay, señor Venga ya, hombre Ha costado O sea, doy fe de que ha costado Oh, hola, Peque Basta con que nos digas eso como para querer hacerlo Bien Algo es algo, mola Y mientras tanto, veamos Has conseguido un cuerno de monstruo Es una especie de corneta hecha con el duro cuerno de una fiera salvaje Seguramente te servirá para elaborar algo Seguramente, o sea Hay que darle un uso, creo yo Bueno, aquí hemos terminado Así que pasemos a la siguiente Jope, nos está costando Lo suyo, atravesar este desierto Ah, que tierra me dan estos lugares Okidoki, pues a ver De vuelta aquí Ahora ya Habría que tirar para allá Sí, ahí está Muy bien Dale, pues a por la siguiente clave de turno No, 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 no Así que los mecanismos eléctricos Estos eran antes Jope Algunos envejecen fatal Otros ya es que Simplemente evolucionan Ojo Chicos Incluso Ostras Aquel Ostras Estro ¡Suscríbete! 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 menos. ¿Algo es algo? Vale. A ver si ya podemos ir tirando hacia el templo. Que la de vueltas que estamos dando no es ni normal. Es que ni de coña. Ok, dos fuera, falta la última. Y ya puestos. Dale. Otra vez, de vuelta al pasado. Aunque solo sea en este pequeño espacio-tiempo. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vení aquí, pajarraco, vení aquí. Catapunchinpun. Ja, ja, ja. Vale, ahí te quedas. Muy bien. A ver, el último interruptor tendría que estar por acá. Creo que premio. Una más y habremos terminado. Toma ya. Vale, a ver... Ale, como nuevo. Bueno, lo de como nuevo es una pequeña coña. Bueno, pues ahí estaría todo. Ah, no fastidies. ¿Hay que volver a activarlo? Ah, esto es del todo innecesario. Pero vale, no pasa nada. Total, es un puzle tremendamente simple. Y es que... El mecanismo mismo de esta llave es justo lo que vemos aquí. Fuego, trueno, y no sé si esto es agua o viento. Lo que yo he explicado, pero vale. Parece que Fai también quería su momentito de gloria. Así no sé si esto es una vez más. Casi que explico, ¿Qué pasa si esto sighs lo queasha tiene que estar? ¿Cuál noinya no hagas? No sé si despl details bien con una de esto ni a todos los jugadores, donde sea un despl Kung 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 Aqu地方. Easy peasy Joder, de verdad Mira que algunos quieren complicar las cosas Pero esto ya es llevar Esa idea al extremo Qué fuerte Bueno, Link Allá que vamos Sí, otras escaleras que nos llevan A una profunda oscuridad No, en serio, porque estas escaleras Siempre dan tan mal rollo Da igual cuando diga esto Todas las escaleras de todos los templos Dan mal rollo Refinería de la Nairu No, 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 no No, 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 no Canasta Boom Si es que lo rompemos todo Boom Toma ya A ver Vale Adiós a los obstáculos No, 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 no O sea, a ver, no es por nada, pero qué cosa más desagradable. ¡Jope! O sea, ¿un millar de años para llegar a la fase adulta? Vaya, una tendencia inquietante. ¡Bien! ¡Otra ropía roja! Feten... A ver... Hagamos esto rapidito y luego ya centrémonos en atravesar toda la refinería. Nada. Y una rupia. ¡Qué miseria, por favor! ¡Gracias por ver el video! ¡Haz conseguido 10 bombas! ¡Lánzalas o hazlas a rodar con fines destructivos! Siempre con fines destructivos. ¡Pero qué leches! Vale, Link, no pasa nada. A ver... ¿Hay algo que podamos hacer por aquí? No. Bloqueado... Una llave... ¡Qué poco sutil! A ver... Vamos a probar... Disculpa... Un corto que sigue... No no se le ocurre nada. ¡Una bomba! ¡No! ¡Nosotros habríamos que hacer eso! ¡Crees que hay una bomba! Vale, objetivo claro. Hay que derribar esas cajitas. Vale, hop, vamos allá. A ver, a ver, a ver... ¡Bum! ¡Bombas fuera! Qué poco sutil, joe. Aunque, a ver, tampoco es que haga falta mucha sutileza. Solo... Ganas de destrucción. En ocasiones solo... Eso. Ganas de destrucción. Era de esperar. Esas cajas no se rompen así como así. Una dichosa llave pequeña. ¿Qué dónde vamos a utilizar? Ya. Sí. O sea... ¡No, no, no! Pero Link, ¿qué puñetas te pasa? O sea... Tío, la escalera. La escalera. Usa la escalera, por favor. O sea... La escalera. En serio. La escalera. O sea... Uf... ¿Qué fuerte, de verdad? O... ¡¿Si?! ¡I... ¡Suscríbete! 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 Ok, otro viaje en el tiempo preparado, listos, en marcha. Esto se complica, ¿eh? Buen nombre lo debeamos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vale, ya hemos hecho catacrack con un par de veamos. Y ahora con cuidadito de que no nos hagan catacrack a nosotros, que esa también es otra cosa. Sí, de hecho es la principal, la de que no nos hagan catacrack a nosotros. Aguanta Link, tú aguanta, ánimo. Vale, bien, 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 bien. Muy bien, otra rupia. Muy bien, a ver, ¿cómo va esto? Hemos investigado todo esto por aquí, por allá, para llegar al otro extremo, bla, bla, bla. Seguir, 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 de acuerdo. Todo a seguir. Toma ya, destrucción. O sea, con lo fácil que es ir en la misma dirección que la cinta y las ganas de complicarse que tenemos. A ver, a ver, a ver, que aquí es otra. Uff. ¡ama igual que está, para llegar al otro extremo, no nos hagan あarCK! ¡if! Pequi, de. Pequi, de. Gracias por ver el video. 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 Toma ya. Esto sí que es un buen soplido. Y nos viene de fábula. ¿Para qué negarlo? Lo que vendría a ser a tomar viento, pues eso, a tomar viento todos. Ahora la cosa sería... Ah, vale, por ahí se puede volver a subir. Vale. A ver qué tenemos aquí... Has conseguido un objeto perdido de la diosa. O sea, me encanta la descripción. Cuentan que se le cayó a la diosa hace mucho tiempo. Es un tesoro legendario. No se sabe qué es, pero se sabe que es importante. O sea, vale. De acuerdo. Pues eso, es importante. Fin de la historia. No sé qué más decir. O sea, sí, deja mucho que desear, lo sé. Tanto jaleo por cinco miserables rupias. Una mala suerte. Pero por lo menos así practicamos un poco con el ánfora. No, 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 no. Me lo puedo creer. Pero qué... A ver, de acuerdo. ¿Qué ha sido eso? Hola, hola. ¿En serio? Hola. ¿Link? ¿Qué puñetas, colega? O sea... De verdad. ¿Qué haces con tu vida? No me lo puedo creer. Bueno, el calor ca tonta. Y después de tirarse tanto rato en un desierto, pues... Pues eso, cosas que pasan. Vale, esta vez ya es que me da igual, pero... Uf, la anterior no. Muy bien. Pues con esto ya habríamos desbloqueado... Un buen cacho. A ver, sigamos. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí tampoco. Ok. A ver, ¿qué se nos queda por aquí? Hmm... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Link. Muy bien. Vale, aquí más de lo mismo para llegar a la otra zona y luego ya nos quedaría el último tramo. ¡Ánimo! Ya más o menos lo tenemos. Más o menos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¡menuda locura! ¡No! ¡Otro cuerno de monstruo! ¡No! ¡No, don't! ¡No,ologie! ¡Suscríbete! Un sistema de enfecciones en más que una mía No lo vemos en el mismo lugar Ah, es un sistema de enfecciones Su bombardeassa ¡Ha! ¡Claro duro! ¡Ha! ¡Para ver! ¡No lo vemos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, pues esta zona ya estaría también totalmente atravesada. O casi. Toma ya, vale. Uff, menudo drama. Vale, habrá que reactivar el tiempo en esta zona. A ver, la cosa es cumbo, lo hacemos. Llega, vale, vale. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa con el escudo? Eh... Vale, Fei, céntrate. ¡Céntrate! ¡No en el escudo! Eso. Mmm, ¿alguna acción especial, eh? Gracias por el consejito, o sea... No sé, o sea... Vale, por suerte nos hacemos un poco la idea de cuál es dicha acción especial. Vale, ahí está dicha acción especial. No es que haya sido complicado, pero... Había que echarle un poco de imaginación. Aunque no mucho. ¡Oh, qué bien! El mapa de la mazmorra. Ahora por fin podremos saber dónde están todas las cosas de interés. Y cómo es la mazmorra en sí. Muy bien. Nos queda esto. Ok. ¡Chau! Hacemos continuís ¡Suscríbete al canal! ¡Netámoslo! Puesumbleке a el canal y viscálos para que nos parcele. ¿Llegar a la zona central? Vale. A ver, el pasadizo está por aquí, un poco más a la izquierda. Por aquí todo recto, vale. Y ahora giramos un poco. Y nos metemos por aquí. Bien, muy bien. A ver. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Gira, gira, gira. Ah. Vale, en el primero, nada de nada. Nada de la buena. Vale. Seguimos por aquí, giramos por allá. ¡Oh! Un cofre de lleno. Así de a gusto. Ven aquí, precioso. Ven aquí. ¡Mai, mai! Otro broche calabrico de oro. Y además... Un par de amigos indeseables. ¡Oh! Qué asquito dan. De verdad. Vale. A ver. Mantenerse recto es más complicado de lo que parece a simple vista. Yo solo lo dejo caer. Vale. A ver, todo recto por aquí. Todo recto por allá. Giramos aquí y allá. Muy bien. Todo fetén por aquí. Aquí se aplica lo mismo. Ah, vale. Porque por aquí y por allá, nada de nada. Nada de la buena. Vale. Vale. Y aquí no ha pasado nada de nada. Vale. Primer recoveco nada. Vale. Todo por acá. Una rupia verde. Qué triste. Vale. Todo recto. Vamos a girar acá. Ah. Ahora giramos... ...otra rupia verde. Vale. Aquí estamos. ¡Wow! 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 ¡Cuidadito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Otra buena propina, ha sido de gusto. Vale, por lo visto hay algún tipo de interruptor en esta zona. A ver por dónde andará... Listo. Ahora sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, aquí ocurre exactamente lo mismo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! En ese caso nos queda investigar solo esta zona de acá. Bueno, un último esfuerzo, ya queda poco. Aunque claro, lo que queda no es que sea fácil. Nah, ¿qué más quisiera? ¡Ánimo, venga! ¡Muy bien! 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 Vale, otro megatajo desbloqueado. Bien, ahora la cosa sería... Ahí arriba hay un cofre... ¿Por dónde tiramos ahora? Camino único, sutil. Camino un cofre... Vale, lo tenemos ya. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 pero que? osea hola? incluso aunque te den de refilon? jope hay que pensar osea y 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 Muy bien, acabo de darme cuenta de que ya hemos llegado justo hasta donde el cofrecito que tanto nos interesa. Ahora solo hay que atravesar este puñetero, ay que puñetasa, vale, vale, joven menudo meneo por favor, hmm, tomo nota. ¿Cómo podríamos alcanzar esa zona? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál era idea? Vale, no. ¡Oh! Vale, entiendo. Vale, esa será la primera. Y lo mismo para las otras dos. ¡Gracias por ver el video! No se me ha pasado un poquito. Un poquito bastante, jope. No, no, dirección contraria, dirección contraria, chicos. Ahí, ahí. Eso es, eso es. Vale, otra menos. Y ahora a ver si con un poco de suerte llevamos terminando. Soplaré y soplaré y soplaré. Y hasta a ti. Llegaremos, Zelda. Bueno, y hablando de soplar... ¡Gracias por ver el video! ¡Premio! Has conseguido el glifo betusto. Es derluciente oro y parece parte de un mecanismo. Lleva incrustado algún tipo de circuito. ¡Fiu! Por fin nos hemos ventilado ya todo este lugar. Ha sido más pesado de lo que suponía. Y suponía bastante de por sí, o sea... Con eso lo he dicho todo. ¡Fiu! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues listo. No, no. 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 Escorpión milenario, Morgrath. Suelta, bicho. No, no. No, no. Cuéntanos, bicho. No, no. 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 Se acabó. ¡A tomar un viento elbichejo milenario ese! ¡Oh, vaya! ¡Qué mala suerte! ¡Oh! ¡Puede que no! ¡Mira tú por dónde! ¡Ahí está la puerta! ¡Joé! ¡Si que había arena! ¡Has conseguido un contenedor de corazón! ¡Tu salud ha aumentado un corazón y ahora está al máximo! ¡Mai, mai! ¡No, en serio! ¡Qué forma de complicarse! ¡Ánimo, Link! ¡No las hagas esperar! ¡Date prisa, colega! A ver... ... ¡Yo, mi amor! ¡No! Dale, como nuevo. Joé, hay que reconocer que esta construcción tiene su trabajo. Se lo curraron muchísimo, y tanto... ...que no no se hagan. ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Has conseguido la lira de la diosa. Esta vez, sin duda, Link, has llegado. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para grandes imágenes! ¡Vamos, Link! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues todo lo entiendo! Menudo postureta que es Grajim. ¡Piu! Ha ido por los pelos, ¿eh, Link? Y tanto que ha ido por los pelos... ¡Piu! 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 Bueno, esto se ha complicado un poco, ¿eh? ¡Anda! Con lo fácil que habría sido esperar a Grajim. Pero no, tendríamos que... ¡Ah! ¿Qué más dará? Bueno, no pasa nada. Ya, la cosa es... ¿Tú cómo es que sigues por aquí, Marco Goro? Bueno, sin comentarios. En fin, próxima parada... De vuelta a la Tierra del Presidio. A hablar con esa anciana tan... Tan misteriosa. Bueno, nos quedamos aquí. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!